¡Hey! Con esto que sería reaccionando a los openings de Joyo, sin nada más que decir ¡Vamos con la reacción! Quiero prestar atención para ver cuáles son las diferencias Ya vimos que en una versión incluso en sí la música tenía eventos distintos Pero no sé si va a ser lo mismo que ¿Quién es el principal aquí? ¿El que es todo amarillo o el de blanco con cabello de honguitos? Los tiene pinta de serlo El güero me refería a ese de Lila Ok, vamos con el primero. Quiero creer que aprecié las cosas No sé si me voy a entender, pero a lo que quería referirme con el dorado o amarillo o no sé qué dije ahí De los principales, es que no sé si ese de traje morado con cabello amarillo Se principal de esa saga o el de blanco con cabello de honguitos Tampoco sé si hay un principal o simplemente todos los... Cada grupito todos tienen como que el mismo nivel de personaje principal Pero no sé si seguro nada, pero vamos a ver el segundo Mejor chico la segunda versión señores Ya Ok, este inicio por igual Y si hay algún detallito por ahí, pues no estoy viendo, perdón no 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 Ahí en la parte de los spoilers Aquí en la parte de los spoilers Por el momento vamos a ver igual, ¿verdad? Hey, yo también quiero un stand Déjenmelo, por favor Me espanté con el sonido de ojo, eh Es lo que les he dicho con el 2, creo Me gusta muchísimo que hagan esto Oh, este beper miedo ¿Y el idioma en el que está hablando? Ok, ok, ok No, eso es que, qué bueno Ok, aquí están, como que Ya saben cuál es la pelea épica De esta temporada Ok, yo son los personajes Ese pelo largo y esto Eh, qué te voy a decir Es que, mismo que no se ve la diferencia O sea, no es nada más la canción Son estos detalles que me gustan muchísimo Qué bueno que lo hayan metido Y es muy, muy, muy raro verlo en anime No sé si porque la gente que hace los openings Piensan que no va a quedar o por el estilo Pero la verdad es que es muy bueno hacerlo Cuando es un anime con muchos openings Y hacerlo en uno que otro Es como que le da un toque, ¿sabes? Para recordarlo Y es muy bueno Vamos a ver qué pedo con el siguiente O, perdón La siguiente versión Como inicio es lo mismo aquí, ¿verdad? O sea Siempre es el mismo que está besando la mano O sí, no sé Intentaba ver Incluso si el acto no cambiaba Pero creo que es lo mismo El mismo personaje Vamos con lo mismo Sí, aparte sí Ok, ok, ok Ya quiero ver a esa mora nación Me va a quedar esa parte bien grabada De la canción Vamos con lo mismo ahorita Oye, mira Bien psicodélico a la verga Qué pedo Va con lo mismo del tiempo Rico Rico Hostia, güey, qué hermoso Bueno Transformación mamalona Ya Un poquito spoiler Creo que Fácil se ve que es el favorito de todos ¿No? De las tres versiones Gente Hasta aquí La reacción De Esos tres Versiones Espero que se haya gustado Mi video Sin nada más que decir Más que Gracias por el apoyo Que recibió el video anterior Y con este Yo soy Marta Bayo Nos vemos en la próxima Si les gustan Suscríbanse Vamos a traer yo Y a este canal Adiós Gracias Gracias